Las autoridades investigan un nuevo caso de feminicidio en esta ciudad. Se trata de Jenny del Rosario Reas Coscalixto, de 32 años, residente en el barrio Los Cristales, quien el pasado 8 de diciembre fue atendida en un centro asistencial producto de los golpes propinados por su compañero sintemental, quien la agredió con un objeto contundente en la cabeza y de igual manera le da otros golpes en el rostro y el cuerpo causándole varias fracturas. Solamente esta mañana se produjo un deceso de una señora que entró el día 8 de diciembre al hospital departamental. Ella en vida manifestó que su esposo era el que la había agredido, que la había golpeado. La joven falleció debido al trauma cráneo encefálico generado por la fuerte golpiza propinada por esta persona en contra de quien se emitirá en las próximas horas una orden de captura. Y a raíz de estos golpes ella duró hasta la fecha hospitalizada, pero desafortunadamente en esta madrugada falleció. En este momento ya en coordinación de la Fiscalía General de la Nación se han recolectado algunas declaraciones y estamos ya a la espera de la orden de captura. Jenny del Rosario Reas Coscalixto deja dos menores de edad. En lo corrido del año en Pasto se han presentado siete homicidios de mujeres, de los cuales cuatro casos se consideran feminicidios. Dos de estos hechos se presentaron en el sector de Jongovito, occidente de la capital nariñense. Uno en la urbanización San Luis y este último en el barrio Los Cristales, sur de la capital de Nariño.